¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Jerry Bonilla para traerte tu doce semanal de noticias del mundo del entretenimiento, donde hablamos sobre películas, series, cómics, videojuegos y mucho más. Arrancamos con la información del día de hoy. La segunda temporada de House of the Dragon ya está muy pero muy cerca y los fans no podrían estar más contentos. Y es que debido al gran éxito que tuvo la primera parte que salió en el 2022 y que en su primer capítulo en su episodio piloto tuvo más de 10 millones de espectadores en simultáneo, pues HBO va a querer repetir esta hazaña y demostrar el por qué se ganaron su lugar en las mejores series del 2022. Según algunas filtraciones, la segunda temporada va a contar con ocho episodios, dos menos que su predecesora y la podremos disfrutar a partir del mes de junio de este año, aunque aún no sabemos la fecha exacta. Ya sabemos que no falta esperar mucho y para aumentar mucho más la emoción de los fans también se confirmó que esta serie contará con una tercera temporada, la cual muy probablemente iniciaría su rodaje antes de que termine el presente año 2024. Y eso ha sido todo por esta semana, muchas gracias por haber estado conmigo, nos vemos la siguiente para más información y recuerda que nos movemos contigo.